Esto está muy bien y esto está muy mal Jope, vaya risa, jajajaja Lo habremos tratado en esta pequeña sección Humilde, pero maravillosa Vamos a ver una cosa que está bien Que está muy bien, claramente, científicamente Demostrado, Ignacio, que está bien Los animales en el circo O en el zoo, encerrados, en definitiva Eso está muy bien ¿Por qué? ¿Por qué está bien eso? Pensando en el animal también Claro, porque oye, un animal ahí en medio de la selva Bajo el frío, no me jodas, lloviendo En cambio, en un zoo con un smoking Un mono fumando ospuros, hostia Eso es guapísimo, eso es gracioso Con patines ahí, eso es gracioso Te mueves de más A él se le ata Por su propia seguridad también Claro, no, no, un elefante ahí ¡Feliz! Ahí en el circo, haciendo reír a los niños La gente haciéndose fotos Claro, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere un elefante que hacer reír a los niños? Sí, la felicidad Bueno, y ahora una cosa que está muy mal Esto, mira El mal, totalmente Es ir a visitar a los amigos, a las amistades que tengas tú Al hospital Porque eso no vale para nada, realmente Tú no ayudas nada y encima tú vas allí con tus movidas Claro Como me pasó a mí un día Vas allí Sí, que fuiste a verme a mí, de hecho Exacto Y digo Ignacio, tengo unos problemas y tal Y la enfermera cada poco Vamos a hacer Tiene que irse a la habitación ¡Joder, ¿qué pasa? No puedo contar mis movidas también Claro, ¿lo entiendes? Yo lo siento por él también Y yo sufro por él Claro Entonces, claro Eso no hay amistad Nadie gana No hay amistad Entonces, en el hospital no hay un lugar para fomentar la amistad Y hay un lugar que si tú no hayas al enfermo Allí no pintas nada Me pagas el viaje Y dije, ¿cómo vio? Por cierto Me pagas el viaje Y dije, ¿cómo vio? Vale, fui en coche Y me gustó gasolina también te lo digo Hasta aquí la sección Del bien y del mal Bueno Mi mejor amigo